Marisa, volvemos contigo. Bueno, muchísimas gracias JJ y así es, nos encontramos en la Universidad Tecnológica Nacional y en este caso por una importante firma de convenio que se va a llevar en minutos aquí, pero nosotros hemos aprovechado primero para hablar con las dos personas que van a hacer esta firma de convenio con las instituciones a las que ellos representan. Estamos con Juan Campos, el decano de esta facultad, que nos va a comentar acerca de este convenio que se va a estar firmando conjuntamente con el municipio de Famayá. Esto es así, buen día. Sí, buenos días. Bueno, la verdad que en el día de hoy para mí es una gran alegría y un gran honor tener la visita de un compañero y amigo, como es el intendente Famayá, visitándonos acá y hoy en este día vamos a firmar un convenio general que se llama convenio marco para el iniciar un sinnúmero de convenios particulares que están vinculados a la necesidad que el señor intendente nos planteó, que son sobre todo apoyarla, a fortalecer el parque industrial que está desarrollando con gran intensidad, a fortalecer la capacitación en la educación de su gente y también a tratar de dar respuesta con la incubadora de empresas a las empresas del lugar y todo eso está vinculado al parque. Y en toda lo que es la actividad educativa, en todo lo que podamos también hacer en los oficios que está necesitando el señor intendente allá, que ya nos describió, ya tuvimos una avanzada personal con José y con Enrique y bueno, nosotros ya esa actividad de firmar los convenios particulares, a José lo vamos a estar visitando para hacerlo realmente en Famayá porque es el lugar donde se plantea la necesidad y lo que sí quiero dejar dicho es que esta universidad, así como hoy a José, que es un amigo y un compañero, lo estamos apoyando, estamos a disposición de todo porque creo que tenemos hoy, en estos momentos difíciles, que vive Argentina, Tucumán, sociales como económicos, estamos a disposición para ayudar a la gente a salir de esta difícil situación. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora, intendente Orellana, la importancia de hacer que el municipio crezca conjuntamente con esta firma de convenio y por supuesto que todos puedan capacitarse. Sí, de eso se trata. Nosotros teníamos un sueño que lo estamos convirtiendo en realidad. Nosotros soñábamos con un parque industrial, hicimos las tramitaciones de forma, la nación lo reconoció, se hizo la expropiación, tenemos 22 hectáreas, más tierra que hemos adquirido a los fines de que se pueda avanzar. El parque industrial ya tiene empresas que se están instalando, que están construyendo para instalar su fábrica. Y en eso vamos a tener también una incubadora que se llaman de pequeños emprendedores, de pequeños empresarios que van a hacer en ese lugar. También, incubadora lo dice, multiplicar trabajo para la gente. Y no lo podemos hacer solo en el sentido de que nosotros queremos volver al tiempo en lo que había iniciado el peronismo con una universidad obrera. La universidad obrera que después se convierte en la universidad tecnológica, la más innovadora, la más creativa. Y todo aquel que quiera generar trabajo tiene que pasar por las universidades tecnológicas porque son los que tienen, digamos, todos los conocimientos, las experiencias y tienen también el asesoramiento adecuado. Y nosotros el año que viene ya queremos comenzar una carrera técnica a los fines de capacitar a nuestra gente. Que va a trabajar en el parque industrial. Nosotros tenemos escuelas agrotécnicas en Famayá, tenemos escuelas técnicas, pero necesitamos preparar específicamente para las empresas que ya se están instalando en el parque industrial y a la misma vez queremos formar y capacitar a nuestros jóvenes para que tengan una opción laboral. Y yo quiero agradecer, diríamos, al rector, a quienes que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la universidad, que es el ingeniero Campos, como lo hacía Fabián antes también, una apertura, diríamos, estar abierto para que la comunidad cuando los necesite también, más allá de la formación académica, también puedan extenderse. Para eso ellos tienen una parte de extensión universitaria. Queremos llevar la Universidad Tecnológica a Famayá y sabemos que a través del ingeniero Campos, la gente de Famayá va a tener una oportunidad de aprender una tecnicatura. Que luego vamos a ir a una tecnicatura superior y vamos a ir articulando todo lo que sea la superación, el perfusionamiento, el mayor conocimiento para nuestros jóvenes, para que así estén habilitados y tengan actitudes laborales diversas, diríamos, que la formación les sirva para que puedan tener muchas más oportunidades. Intendente, lo cambio de tema, no puedo no hacerle consultas políticas, sobre todo a un peronista como usted. En este caso, ante lo que está pasando ya en el ámbito político, estos lanzamientos de candidaturas, por ejemplo, gobernador 2023 del Intendente de Tafi Viejo. Sí, sí, yo tengo entendido por el momento, un entendimiento político, que Mansur es el que va a ser el gran elector, el que va a resolver esto y hasta acá todo indica que el candidato que nosotros tenemos es Sobaldo Jalda. Y eso es lo que se ha sostenido. Pero indudablemente que el Intendente de Tafi Viejo puede tener sus sueños, sus aspiraciones, corresponde, tiene capacidad, es una buena persona, es un buen servidor, un gran dirigente, un gran militante. Pero diríamos nosotros, los que somos conducidos y los que respetamos las conducciones siempre por lo general, dependemos. En este caso, lo que vaya decidiendo Juan Mansur. Y tengo entendido que Juan Mansur hasta acá viene acompañando incondicionalmente a Sobaldo Jalda. ¿Les ha quedado alguna pregunta en el tintero, chicos, o ya les pareció suficiente? Lo hemos aprovechado, por supuesto, aquí al Intendente también. Bueno, a ver, ya está Daniel con una pregunta importante para el Intendente, pero le quiero preguntar al Ingeniero Campos, porque el Intendente Noguera habló del tren o de los trenes y que ellos tienen la idea de un tren metropolitano. Dice que habló con el decano Juan Campos y queremos conocer su opinión. Bien, el Intendente Javier Noguera, esta pregunta es para usted por parte de JJ Ingeniero, es que dijo que quieren hacer un tren y llevar el tren y ya habló con usted para este proyecto. Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos perdido el contacto, ya los retos... El gran tema son las zonas, digamos, que tienen avanzada con población sobre la zona de vía y realmente una zona que a nosotros nos preocupa sobre manera es la zona de la población del barrio de Muñecas y Muñecas y Aguas Corrientes, se llamaban en esa época, esas estaciones ferroviarias, nos preocupa esa avanzada que es una avanzada donde... No hay... No hay... No hay...